Ok, Team de Arcas vs Team Humanos, no pues, se me hace bastante justo Y ojo con el aumento de ataque que tiene Roxy, 21k Tiene más que el Dawan Ultimate, que les puedo decir, la Roxy se ve muy bien Se ve muy, muy bien Uy, uy, carta a nivel 2 Uy Ok Le dejó, le dejó un cacheto de vida Ojo, a ver cuánto manda Roxy Uf, pues a ver, parece que Roxy es medio de papel, ¿no? Ok, cartita en área, ojo Pues, a ver, no quitó la gran cosa Y ojo, carta a nivel 1 Ok Y pues nada, pobre Team Arcas cayó a manos de RoxyBot Uf, oh, es que gente, el diseño de Roxy está muy, muy bien hecho Se acabó esto de una forma súper épica